Cuando estoy contigo Se me mueven los pies Creo que estoy en Jamaica Y quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Quiero y muy pico Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así Como te gusta a ti Ritmo pegafoso Que me pone nervioso Cuando veo tu cintura Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Reggae, yo quiero bailar, reggae, yo quiero bailar, reggae. Mueve tu cintura, mueve los pies, mueve tu cabeza, muévete a remel. Salta bien alto, ponte de pie, baila con el ritmo, ritmo de reggae. Hacia un lado, hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro, hacia un lado. Alza las manos, alza las manos, alza las manos, salta bien alto, salta bien alto, salta bien alto. Así, así, como te gusta a ti. Reggae, yo quiero bailar, reggae, yo quiero bailar, reggae. Reggae, yo quiero bailar, reggae, yo quiero bailar, reggae. Así, así, como te gusta a ti.